¿Quién sabe qué sucede cuando un videojuego tiene un glitch? Llegan los Glitch Stacks, tienen la noción, la técnica y la acción. Glitch Stacks, un equipo genial, con solución el Glitch Stacks. Y el capo nitro atapará, no importa cuál, Glitch Stacks siempre pusharán, con solución el Glitch Stacks. Glitch Stacks, un equipo genial, con solución el Glitch Stacks, un equipo genial, con solución el Glitch Stacks.